Muy buenas tardes, queremos informar lo que hoy están aquí conmigo el diputado Eleusis Córdoba Morán, de Antorcha y de Puebla, el diputado Lenin Campos Córdoba, de San Luis Potosí, también de Antorcha, y su servidor, el diputado Brasil Acosta Peña, también de Antorcha, del Estado de México. Queremos sumarnos en el día de hoy a las denuncias en torno a la situación que está aconteciendo en Puebla. Queremos solicitar que se respete la democracia y la ley en este Estado, en virtud de que por diversos medios de comunicación y por otros, nos hemos enterado de que hay una persecución, una campaña de amenazas buscando crear delitos, porque no se puede de otra manera para detener a nuestro líder nacional, al ingeniero Aquiles Córdoba Morán, o al compañero representante de los antorchistas de Puebla, Juan Manuel Céliz Aguirre, o a la doctora Soraya Córdoba Morán. En este sentido, es que nosotros hoy venimos a denunciar y a protestar por este tipo de amenazas que ya se han ceñido en contra de nuestros líderes, acusándonos sin fundamento de diversos delitos no cometidos. Pero ante la prensa ya se nos ha atacado así y lo queremos decir. ¿Y por qué decimos entonces que se respete la ley? Pues precisamente porque nosotros no estaremos dispuestos a que un hombre tan grande, tan generoso, tan dispuesto a servir al pueblo por tantos años, 45, como es el ingeniero Aquiles Córdoba Morán, que es un hombre recto y que ha vivido toda la vida para servir al pueblo, se le quiera inventar algún tipo de delito y por esta vía se le quiera detener y no lo vamos nosotros a consentir. En segundo lugar, respeto a la democracia. ¿Por qué? Porque un grupo de ciudadanos agrupados en la Asociación Civil Movimiento Antorchista Poblano, que agrupa a antorchistas y no antorchistas, de manera legal fueron aprobados por el Instituto Electoral del Estado de Puebla para la realización de los trámites de un partido político local. y con el permiso y la autorización del Instituto se llevó a cabo los documentos y la realización no de 18 asambleas distritales, como pide la ley, sino de 23, o sea, más asambleas de las que pedía la ley. Y finalmente se logró hacer hasta la asamblea de representantes, esto hasta el mes de enero, en el que cambian al responsable del Instituto Electoral y resulta que este, el nuevo representante, anula todo el proceso en menos de cinco días, sin conocer, entendemos nosotros todos los detalles, sino por consigna. ¿Y por consigna de quién? Pues por consigna del gobernador del Estado de Puebla. ¿Por qué? Porque justamente los miembros de esta agrupación, al ver atropellados sus derechos constitucionales, acudieron a sus derechos constitucionales para llamar a una movilización en la ciudad de Puebla. Y en este sentido, el gobernador Barbosa, ya no refiriéndose al movimiento antorchista poblano, es decir, a la asociación civil que estaba haciendo los trámites para convertirse en partido político local, sino a Antorcha Campesina, al movimiento antorchista nacional, que dijo que el diablo no existía, pero que la ley sí, y que se cuidaran los líderes de Antorcha, porque en Puebla se iba a aplicar el peso de la ley contra los antorchistas. Se hizo la movilización de manera pacífica, pero en Casa Guayo se hizo un cerco policiaco, como el que se hizo en Santa Fe, la vez que estaba la Cámara de Diputados, con gente que quería solucionar sus problemas. Un cerco policiaco fuera de sentido. ¿Y qué era lo que quería el gobernador? Que los que participaron en la marcha se acercaran a la policía y la policía los provocara. No lo permitieron, se fueron al Zócalo y dejaron solos a los policías. Y el secretario de Gobierno dijo que la marcha se había realizado conforme a derecho. Esto lo que refleja es que hay una actitud persecutoria en contra del movimiento antorchista. Y lo que nosotros le queremos dejar claro a la prensa y a la nación es justamente que no vamos a permitir que se cometa una arbitrariedad en contra de nuestro dirigente nacional, el ingeniero Aquiles Córdoba Morán, y precisamente por eso aquí, los compañeros de San Luis Potosí, los compañeros del Estado de México, los propios poblanos que aquí están, y toda antorcha a nivel nacional, si llegaron a ser una arbitrariedad y detener de manera ilegal a nuestro querido dirigente, entonces la ciudad de Puebla se va a llenar en menos de 24 horas de 100 mil antorchistas. 100 mil antorchistas. Eso es lo que nosotros les queremos decir. Asimismo, dentro del propio derecho que les asiste a los compañeros poblanos, ellos están convocando una movilización el próximo jueves 27 en la ciudad de Puebla, en donde reunirán a 30 mil poblanos, solo poblanos, que van a defender los derechos de los ciudadanos de Puebla. Respeto a la democracia y respeto a la ley. Eso es lo que nosotros pedimos, lo que pide el movimiento antorchista, y que tengamos cuidado, porque este puede ser un laboratorio de la dictadura en México. ¿Por qué? Porque el movimiento antorchista poblano, la asociación civil, es el único, es la única asociación civil que ha cumplido con todos los requisitos para convertirse en partido político local. Y lo que está haciendo el gobernador, negándole el registro, o su registro, es negando la democracia porque ningún otro partido local podría existir en Puebla, porque todos les negaron el registro, incluido al movimiento antorchista poblano. Eso es muy grave. Y segundo, estas acusaciones de hablar de la inexistencia del diablo, que por cierto, si recordarán ustedes, en otro momento dijo, me robaron la elección, pero Diosito los castigó. Entonces, al aceptar la existencia de Dios, tiene que aceptar el señor gobernador la existencia del diablo. Pero si niega la existencia del diablo, tiene que negar la existencia de Dios. De ese tamaño son las contradicciones que hay en Puebla. Por eso, mucho cuidado, y por eso el movimiento antorchista no está defendiendo sólo sus derechos constitucionales, sino el derecho al respeto a la democracia y a la ley de todos los mexicanos. Llamamos a todo México a que se sume a la causa del movimiento antorchista y defienda la democracia y defienda la ley, defienda la constitución. A eso los llamamos. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Berta Becerra, del Sol de México. Adelante. ¿A qué le temen? ¿Cuál es el temor del gobierno de Puebla a que Antorcha sea un partido político local? Gracias. Muchísimas gracias por su pregunta. Pues yo creo que le tienen miedo, así lo puedo decir, a la competencia electoral. La representación del movimiento antorchista ha crecido precisamente por defender las causas de los más necesitados. Y llegado a este momento en el Estado de Puebla, tenemos derecho, porque así nos asiste la Constitución, a convertirnos en partido político legal. Y ellos saben que los bonos de Morena han ido a la baja por el crecimiento de la inseguridad, por los problemas de los feminicidios que acabamos de discutir, por la falta de programas sociales que apoyen a la gente, por la negativa de resolver problemas importantes como el problema de la salud a los mexicanos sin darles sus medicinas. Todo esto ha bajado los bonos de Morena. Entonces, la presencia de Antorcha como una opción política que sabe gobernar, por ejemplo, en el caso de Puebla, en el gobierno desde hace ya más de dos años, de Tomaclan, es un pueblo modelo. Y el caso de Chimalhuacán e Iztapaluta, un cambio radical en los últimos 19 años, gracias a los gobiernos antorchistas. ¿A qué le temen? A que Antorcha les pelea el poder y sobre todo se los gane. Claudia Tellez de Limer. Sí, gracias. Buenas tardes. Para preguntarle, ¿entonces quiere decir que las autoridades electorales de la entidad no les aceptan las firmas o todo lo que ustedes han presentado para convertirse en partido político? Con el cambio del nuevo representante del IE, del Instituto Electoral del Estado de Puebla, con ese cambio, de la noche a la mañana, después de haber permitido que se hiciera todo el proceso, que se reunieran los requisitos, que se entregaran las cédulas de afilación de la gente, él con argucias leguleyas cancela el proceso. Eso es lo que hace, con argucias leguleyas, violando el derecho de 50 mil poblanos que están inscritos en esa agrupación Movimiento Antorchista Poblano. Es notable que se trata de una directriz, porque si no se hubieran cubierto los requisitos legales para la realización de las asambleas, desde antes de realizar las asambleas, el Instituto Electoral debió haber cortado el proceso. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué permitió que los poblanos hicieran las asambleas? Yo le contesto, ellos pensaban que no se iba a juntar la gente, pero cuando vieron que se juntó, ¿y ahora qué hacemos? No nos queda de otra más que darles el registro. ¿Qué vamos a hacer? Pues cortarles su derecho y hacer maniobras leguleyas, pero la asociación tiene su derecho y así lo va a hacer, el Movimiento Antorchista Poblano hace, tiene su derecho de ir a los tribunales y ahí veremos si se respeta o no la democracia y el derecho de 50 mil poblanos. O sea, ¿es el siguiente paso? Por supuesto. ¿Acudir al Tribunal Electoral? El Movimiento Antorchista Poblano tiene ese derecho y esa es la ruta que seguramente ellos han de seguir. Por parte del Movimiento Antorchista Nacional, que sin venir a cuento el gobernador nos atacó y nos amenazó y particularmente a nuestro líder, nosotros nos vamos a defender conforme a derecho. Es decir, nos vamos a movilizar porque la ley en los artículos 6, 8 y 9 nos garantiza libertad de asociación, libertad de manifestación y libertad de petición. Y eso vamos a hacer. Pero en este caso sería la judicialización ya, ¿no?, de esta situación para que la resuelva el propio tribunal. En los trámites legales que lleva el Movimiento Antorchista Poblano hace, se están siguiendo por esa vía, por esa vía legal, efectivamente. Inmediatamente se hace una, lo que yo entiendo, un poco de ley, yo soy más economista que abogado, se lleva una, inmediatamente se protesta, digamos, la resolución y ya se lleva a las siguientes instancias. Blanca Santos de Cuadratín. Claro que sí. Buenas tardes. Nada más para concretar un poco la respuesta a la pregunta de mi compañera, el siguiente paso es, ¿van a interponer algún recurso ante el tribunal electoral o ante qué instancia a nivel local en el Estado de Puebla? Y si van a tener, por parte de las amenazas y de los dichos del licenciado Barbosa, algún recurso también o alguna demanda, pero ya en materia judicial y ante qué autoridad sería. Correcto. Gracias. Desde el punto de vista de la parte electoral, el procedimiento es casi, casi estándar. El movimiento endorchista poblano AC se irá al tribunal electoral del Estado de Puebla y si la resolución no le favorece, tiene la posibilidad de acudir a la sala regional y si la sala regional no le favorece, tiene la posibilidad de ir a la sala, al tribunal nacional, digamos. Por el otro lado, efectivamente vamos a acudir, porque ya nos sentimos víctimas de acoso y de ataques sin haber justificación, sin haber razón y amenazas, vamos a ir a los derechos humanos. Vamos a interponer también incluso queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, vamos a hacer una serie de pasos legales efectivamente para denunciar que aquí en México, en uno de los estados más importantes del país, se está violando la Constitución y es necesario recordar a Mariano Otero en su defensa de la división de poderes y en la defensa del amparo de los mexicanos. Nos hemos de amparar si esto también se hace necesario. Siguiente pregunta, René Ponce, de Grupo ACIR. Gracias. Buenas tardes, diputado. Preguntarle con esta marcha del 27 de febrero, ¿qué es lo que esperan lograr? Y en caso de que el gobernador y las autoridades electorales en el Estado no cedieran o no avanzaran sus peticiones, ¿qué es lo que podrían hacer? ¿Podría escalar esta manifestación a todo el país, venir a la Ciudad de México, al INE, ¿a dónde podrían ir? Claro. En principio, la marcha lo que tiene como propósito es decirle a los poblanos y al mismo gobernador que no le conviene escalar un conflicto en su propio Estado y que de manera pacífica nosotros no vamos a violentar de ninguna manera la ley. Lo que nosotros queremos es que se resuelva y que atienda y que respete los derechos de los poblanos. Es solamente una marcha, así lo podemos decir, que respete el derecho de los poblanos desde el punto de vista democrático y que respete la ley y que sienta que nuestra organización es un movimiento de masas, que no soy yo, el diputado Brasil desde aquí, o el diputado Eleusis o el diputado Lenin, quienes hacemos la movilización o la queja, sino los poblanos. Que él vea a la masa del pueblo, que es la que está inconforme y a la que le está violando sus derechos. Y si se lo sigue violando, ya no sólo estará afectando los derechos de los poblanos, sino de todos los mexicanos, porque vivimos en un Estado de derecho. Y tendremos entonces la necesidad de sumarnos solidariamente a nuestros compañeros poblanos. Y eso haremos. ¿De qué va a depender? De efectivamente las respuestas de las diferentes instancias y de la actitud del propio gobernador. Gracias. Alfredo Flores, de News México. Claro, presidente. Buenas tardes, diputados. Hace unos instantes estaban aquí diputados de la Función Pública y estaban hablando precisamente del gobernador. Y es extraño que Morena esté denunciando la incorporación de gente de dudosa calidad humana o de la administración pública. Siendo de Morena, la diputada que estaba hablando aquí. ¿Eso qué significa ya cuando la gente de Morena, que son más papistas que el Papa, ya empiecen a cuestionar a uno de sus correligionarios? Bueno, la verdad, la verdad es que desde que el mismo gobierno, cuando todavía no lo era, generó muchas expectativas en la población y ya que es gobierno, se empieza a ver que las expectativas generadas no se están resolviendo, entonces la gente empieza a escarbar y a tratar de ir un poco más al fondo de los problemas, a hacer el análisis crítico. Y seguramente, yo así lo creo, entre Morena hay gente buena y hay gente que no lo es buena. O sea, tampoco podemos agarrar y decir hay que aventar al niño con todo y el agua sucia de la bañera. Si habrá mentes críticas, yo conozco algunos diputados en las comisiones en las que yo estoy que son sensatos y que han criticado al Secretario de Comunicaciones y Transportes, por ejemplo en la Comisión de Transportes, a la Comisión de Ciencia y Tecnología al no apoyar algunas becas, siendo de Morena. Es decir, sí, sí hay, pero ¿qué es lo que se refleja? Que efectivamente no se está haciendo bien el trabajo de la política en este país y ahí vemos también algunos otros análisis de la función pública con un adeudo de 50 millones que no se pueden comprobar en la Comisión Nacional del Deporte y son de los mismos, como dice usted. Entonces, aquí nosotros estamos para que se respete la ley y que la ley se guarde. Eso es lo que nosotros queremos. Y sea de quien sea, eso es lo que nosotros planteamos. Rocío Gárdenes, de W Radio. Gracias. Gracias, diputado. Preguntarle, además de este movimiento que ustedes están anunciando, ¿no piensan lanzar el mensaje más allá? Digo, hemos visto a un presidente de la República que sigue haciendo uso de parte de su nombre en sus discursos, diciendo que no va a haber dinero para las organizaciones que están en medio. ¿no será este también un paso más para eliminar definitivamente a Antorcha Campesina? Bueno, desde que efectivamente el presidente inició su recorrido, ya como presidente electo, fueron 92 menciones a lo largo de todo el país, diciendo que ya no se nos iba a dar dinero de manera directa. Y yo reto al presidente para que me demuestre que Brasil Acosta, que el maestro Eleusis, que el maestro Lenin, que le dieron de manera directa dinero para que yo se lo entregara a la gente. Y entonces, en principio eso ya es una calumnia, pero lo que esperaban justamente era el debilitamiento de Antorcha porque ellos creen en su cabeza que Antorcha es lo que depende de eso, lo cual es absolutamente falso. Y el primer llamado de atención que tuvieron la presidencia de la República fue el evento de San Luis Potosí, que juntaron más de 100 mil, 150 mil, 100 mil antorchistas en el estadio Alfonso Blastres y alrededores. Y ahí se demostró que Antorcha no había caído. Y apenas en noviembre pasado se hizo el evento de aniversario de Puebla y se llenaron dos estadios, el Cuauhtémoc y el Estadio Hermano Cerdán de Béisbol con 150 mil antorchistas. Y llenamos en diciembre el Estadio Azteca. Antorcha no está muerta. Antorcha tiene vida propia porque es el propio pueblo. Entonces, estas son medidas que quieren buscar detener a la organización, pero no la van a detener porque lo que hace viva la organización es la presencia y la existencia de la pobreza. Mientras no acaben con la pobreza, Antorcha vivirá en el pueblo, en la base y en sus líderes. Así no se encarcelen a muchos, no van a lograr acabar con la pobreza y se van a tomar, se van a levantar del mismo pueblo más líderes para seguir defendiendo su causa antorchista. Gracias. Margarita Nicolás de Cadena Raza. Claro que sí, Margarita, ¿cómo está? Buenas tardes. Oye, pregúntale que si ustedes ven que hay consigno desde aquí, desde el Ejecutivo Federal hacia los institutos electorales locales, porque no solamente va a ser en Puebla, sino en otros estados podría ser la misma repercusión. ¿Le harían algún llamado al presidente López para que dejara que trabajen como deben ser los órganos electorales a nivel nacional? ¿O ustedes ven, como dijera él, mano negra? Gracias, Margarita. Muy inteligente y muy correcta tu pregunta. Lo que a nosotros nos preocupa efectivamente es el respeto a la democracia. Eso fue lo que iniciamos diciendo. Y efectivamente, respeto a la democracia implica respeto a los órganos electorales. y uno que hemos oído es el rumor de querer desaparecer los órganos electorales. Y eso es muy peligroso, efectivamente. Con eso no estamos de acuerdo. Sí, yo puedo decir, no me consta ni lo puedo demostrar y por lo tanto no lo afirmo que el presidente le haya dado instrucciones directas a Barbosa para hacer lo que está haciendo en Puebla. ¿Pero qué sí puedo decir? Lo que sí puedo decir es que hay varias políticas del propio presidente que atacan a los órganos autónomos, que atacan a ciertos organismos, ciertas organizaciones, ciertas personas. A nosotros mismos nos ha atacado sin probarnos nada y dejó de hacerlo hasta que fuimos mitin por mitin donde se presentaba en el país a decirle que mentía. Después de eso ya no nos volvió a mencionar solo hasta que nosotros fuimos a decirle miente señor presidente. Entonces nosotros tenemos mucho, o sea, por eso dije estamos defendiendo a los mexicanos, tenemos mucho cuidado en decirles aguas porque este es un laboratorio de lo que puede hacer el presidente el día de mañana haciéndose de todos los órganos locales o quitándolos y nombrándolos desde el Instituto Nacional Electoral. ¿No es cierto que han atacado con mucha fuerza al actual presidente del Instituto Electoral? Entonces es un ejemplo de que quieren debilitar esos órganos y nosotros con nuestras movilizaciones y estas acciones estamos procurando evitarlo. Muchísimas gracias.